Ya no le copia nada, su risa no vale nada Sale para el juicio, no quiere perrear Pero se confunde cuando empieza a tomar Y ya se coja con rumba Y el amor va a la tumba Por los hombres le sepan Pero si le ponen la canción Le da una depresión contra Llorando no comienza a llamar Pero lo íbamos a hacer Porque con otra vez está Pidiendo que otra se vuelva Quiero ver Dime el fútbol 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 ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!